Quiero agradecer al Ayuntamiento la organización de estas conferencias sobre la historia de Albacete. Yo creo que eran muy necesarias, porque todavía quedan muchos aspectos muy desconocidos de la vida de la población. Y bueno, pues yo también quiero empezar agradeciendo que Aurelio, como coordinador de este libro, se acordase de mí. Entre tantos especialistas y en la librería popular también confiar en mí para escribir un capítulo entre este grupo de compañeros tan altonizo. Quiero darles también las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, en este ambiente ciertamente complicado. Y bueno, muchas personas que seguro que querrían estar aquí, que me lo han dicho y tal, y no pueden estar, pues que tampoco se preocupen, porque gracias a nuestro querido compañero Virgilio Fencerrado, pues también se están grabando estas conferencias y sin duda luego las podrán escuchar en diferido. Bueno, pues como decía Aurelio, me voy a centrar esta tarde en un siglo y medio, la del reinado de Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI y todo el siglo XVII, incorporando también la parte que ha escrito Pedro Joaquín García Moratalla. Y voy a intentar crear una serie de pinceladas, habría mucho que hablar, pero nos vamos a centrar en una serie de aspectos que yo creo que reflejan bien este título que he puesto, desde una época en la que había un desarrollo bastante importante y ciertas esperanzas a pesar de las dificultades, a otra época que es la del siglo XVII, donde hay una profunda crisis y donde van a ver ustedes, cuando vayamos desgranando un poco los aspectos, que hay algunos aspectos que vamos a tocar que nos van a resultar, pienso, de mucha actualidad, aunque nos separan casi 400 años de esta época. Bien, pues entroncando un poco con lo que los compañeros que me han precedido han comentado, ya Carlos Sallón dejó aquí un poco puesto el tiempo, esta mitad del siglo XVI, en esta época saben que Albacete pertenecía al antiguo marquesado de Villena, de que se habían originado dos partidos, el partido de abajo, el partido de Chinchilla, en el que estaba Albacete, que desde el punto de vista religioso pertenecía a la diócesis de Cartagena, mientras que el partido de arriba, el de San Clemente, acogía a las poblaciones de esta zona y pertenecía al obispado de Cueca. Había un solo gobernador, que tenía su sede en San Clemente, pero luego había un alcalde mayor en cada partido. Y vengo a decir esto porque aquí hay una de las características que vamos a ver luego en muchas ocasiones. Albacete siempre tuvo la oportunidad de, siendo una población que no tenía una gran rengambre, era una pequeña villa, pues siempre intentó ir ascendiendo puestos y situándose estratégicamente. En el año 1586 encontramos una noticia de que Albacete se postuló para ser la sede de la Gobernación, en lugar de San Clemente, aduciendo que su situación geográfica resultaba muy conveniente al estar en el centro del marquesado. Y si no lo llevó a conseguir oficialmente, sí que sabemos que algunos gobernadores, como Museo Rubín de Baracamonte, pues durante ciertos periodos residió en Albacete. Ese mismo año, en 1586, pues no llegó ya tampoco a seguir más la pretensión de Albacete, porque es el año en que se divide ya el marquesado, desaparece, y aparecen dos corregimientos, cada uno con su corregidor. Uno se queda en San Clemente y otro se queda en Chinchilla. De manera que Albacete pasa a estar integrado en esto que se llama el corregimiento de Villena, con dos ciudades, que son Villena y Chinchilla, y nueve villas. Esta es la intitulatio de una carta de uno de los corregidores, donde se dirige a las dos ciudades de Villena y Chinchilla, por tanto las más relevantes en la zona, y las villas de La Roda, La Gineta, nuestro Albacete, Tobarra, Ellín, Yecra, Sachs, Almanza y Ves. Esta era, pues un poco, la situación que ahora diríamos regional en la que se integraba Albacete. Y vemos un poco la misma situación. Había dos ciudades, Villena y Chinchilla, de mayor regambre, donde el corregidor, pues era su sede, ¿no? Pero Albacete, poco a poco y de manera oficiosa, va consiguiendo que los corregidores residan en nuestra población. Y esto lo sabemos porque en los libros de bautismo se conservan partidas donde diferentes corregidores bautizan hijos en Albacete, lo cual nos indicaba que tenían su casa de morada en Albacete, tenían su familia en Albacete y sus hijos nacían en Albacete. Por tanto, si no de manera oficial, pues de manera oficiosa, Albacete fue consiguiendo tener el corregidor, pues residiendo, por lo menos algunos de ellos, en la villa. Particularmente, me voy a referir a don Diego de Oca, que fue corregidor en dos periodos, en 1623 hasta 1629, cosa que era rara, solamente tenían tres años. Estuvo mucho tiempo viviendo en Albacete y tuvo relaciones con algunos nobles de la zona y ahora vamos a ver un poco cómo también anudó lazos con algunos de los potentados, entre comillas, de Albacete. Esto del corregidor, pues era una situación que a veces daba lugar a conflictos. Muchas de las poblaciones de esta zona pretendieron eximirse de la autoridad del corregidor para tener su propia justicia sin la intervención del corregidor. En el año 1634 hay una iniciativa para que llevan ciertas poblaciones de quitarse de la justicia del corregidor o de la autoridad del corregidor, pero en ese momento Albacete precisamente lo que acuerda es sacar una cédula real para no eximirse, por la que paga el rey 4.000 ducados, una cantidad muy fuerte. Y pocos años después, en el año 1643, se paga por lo contrario, se paga por eximirse nada menos que 12.000 ducados. Parece ser que el pago anterior no se había completado y ahora se hace este en un momento que, como vamos a ver, la crisis económica es brutal. Y, sin embargo, se paga dos veces por una cosa y por su contraria. Esto se puede deber a que en el seno del ayuntamiento había dos grupos enfrentados, que luego hablaremos, y en un primer momento predominaron los primeros que se apoyaban más en la autoridad del corregidor y, cuando estos cayeron un poco en su dominio, pues predominó la otra facción y consiguió eximirse de la autoridad del corregidor. En el año 172 esto se anularía por una serie de desórdenes que hubo y volveríamos otra vez a estar en la autoridad del corregidor. ¿Cómo era la organización del municipio a nivel local? Pues aquí me gustaría empezar hablando de una cosa que podríamos un poco relacionar con el efecto mariposa, ¿no? Ya son ustedes una mariposa, bate las olas en Hong Kong, y al mismo tiempo, pues ocurre, pues... Aquí nos pasa una cosa similar. En las ciudades del Marquesado de Villena, del Antiguo Marquesado de Villena, Albacete entre ellas, tenían un sistema de elección de oficios en el que cada año se elegían los oficios de que formaban el ayuntamiento. Era un sistema electivo, era un sistema de 33 personas aquí en Albacete. No crean que fuera un sistema demasiado democrático, porque esos 33 ya, en la primera mitad del siglo XVI, hay quejas de que eran siempre los mismos. Tenían que tener un nivel determinado de riqueza y se perpetuaban, ¿no? Iban pasando los oficios en sorteo, pero entre ellos, de manera que siempre eran los mismos. Sin embargo, en 1543 pasa una cosa que sacude completamente la organización institucional y que va a tener muy largas repercusiones. Estamos en el contexto de una guerra, la guerra con Francia, la Cuarta Guerra que Carlos I tiene con Francisco I de Francia, saben que fueron enemigos durante todo su reinado. Esa guerra empieza en 1542 y el emperador sale al frente del ejército y deja de regente en España a su hijo, el entonces príncipe Felipe, que va a ser luego Felipe II, aquí lo han pintado por la escuela de Tiziano unos años después, en torno a 1550. Lo deja, como digo, como regente, tiene 16 años, tiene un consejo de regencia y tiene que hacerse cargo de la gobernación de todo el territorio, ¿no? Desde el campo de batalla Carlos les pide urgentemente dinero y toman una decisión, hasta qué punto el príncipe o hasta qué punto también el consejo de regencia, que, como digo, va a tener muy larga repercusión, porque deciden vender los oficios de regidor. Había seis oficios de regidor aquí en la villa, dos jurados, dos alcaldes ordinarios y un alguacil mayor. El 10 de agosto de 1543 se recibe en Albacete una cédula real del entonces príncipe, como digo, donde ordena vender los oficios y ordena vender ocho oficios, los seis de regidores y dos más desapareciendo los jurados. En la motivación que tiene la carta, pues dice que, claro, lo que hace falta dinero para la guerra, lo presenta como una guerra contra el infiel, porque los franceses estaban aliados con los turcos. Y, además, pues dicen también que era una manera de que los oficios se mantuvieran estables en personas que tuviesen condiciones para ejercerlos. La justificación pudo estar bien, pero, en realidad, lo que encontramos es que los oficios se venden por cantidades mínimas de cuatrocientos ducados, que era una cantidad en torno a los ciento cincuenta mil maravedís, cuando luego veamos los precios de los mantenimientos se darán cuenta hasta qué punto esto era una pequeña fortuna o una gran fortuna. Y, en adelante, todos los que quieran ser regidores le tienen que comprar el oficio al rey. En principio, son cargos que los hace de manera vitalicia. Se supone que cuando la persona que lo adquiere muera, pues ya se va a acabar ahí el oficio. Pero, enseguida, empieza una práctica que es la resignatio in favore, que consiste en que la persona que lo tiene puede libremente renunciar a ese oficio en otra persona con la sola condición de sobrevivir veinte días a la renuncia y que el que lo recoge, el que lo toma, saque nuevo título pagando una cantidad al rey también por referenda del traspaso. Con lo cual, el rey o la monarquía encuentra en esta venta de oficios una fuente de dinero muy importante en tiempos de mucha necesidad y los que tienen dinero pues encuentran una vía para colocarse en los oficios de regimiento y tenerlos pues de manera casi indefinida con esta práctica. Los oficios, además, viendo que el filón era bueno, pues van aumentando. El rey va creando nuevos oficios que no existían y así vemos que en 1557, cuando empieza el reinado ya de Felipe II, adulto, ya hay 16 oficios, ya se han duplicado. Pero cuando él está en los últimos años de su reinado, en 1592, ya ha creado, ha aumentado hasta 28. Como ven, el número va creciendo sin parar. Cada uno de estos oficios se vende y las cantidades van aumentando. A finales del siglo se pagaban unos mil ducados, que era, pues eso, una cantidad muy fuerte. Y no acaba ahí, porque empieza el siglo XVII y el filón sigue. Sí que es verdad que durante los primeros años del reinado de Felipe IV, cuando el conde duque de Olivares empieza su política reformista, en el año 1624, hay un intento de consumo. Para entonces había 23 oficios de regimiento, que desde luego era una desproporción teniendo en cuenta el número de población que ahora veremos, y se ordena, el rey de la que no de Felipe IV ordena, que se consuman y se queden en 12. Pero esto no tiene efecto. Por una serie de circunstancias se subastan los nuevos oficios y antes de que se termine de hacer la subasta deciden dejarla sin efecto, con lo cual vuelven a tomar posiciones los mismos 33 y la cosa continúa. Hasta el punto de que a 1650 cuando llegamos tenemos 40 oficios de regidor en la villa de Albacete. Para que se hagan una idea, en proporción por vecinos o por número de habitantes es mayor la proporción en Albacete que en Madrid que era la villa que era sede de la corte y que desde luego el volumen aquí de actividades y de ocupaciones del municipio no justificaba para nada tener tantísimos regidores. Y además llega un momento en que ya por mucho que se van aumentando los oficios pues llega un momento que hay que llegar a un tope y además los mismos que están en el ayuntamiento ya no son partidarios porque su poder se va diluyendo a medida que se va parcelando entre más personas. Entonces se recurre a un expediente que es conceder algún tipo de prerrogativa y los regidores que tienen el oficio pues lo ven bien ¿qué prerrogativas tienen? Pues algunos oficios se transforman en hereditarios les dan a cambio de un servicio económico les dan la prerrogativa de que el oficio sea un bien más que se puede transmitir por herencia sin tener que sobrevivir ya y que viene como cualquier otro bien que uno puede a su muerte dejarlo en herencia o comprarlo o venderlo o hacer con él lo que quiera. Otras prerrogativas que se venden pues por ejemplo la de entrar con armas en el ayuntamiento esto ya lo habíamos encontrado tempranamente en el año 1559 cuando se vende un oficio muy singular que es el de alférez mayor el alférez mayor era un oficio sin demasiada importancia con una serie de funciones militares pero cuando se vende se vende o sea en ajena por decirlo con la terminología de la época asociado a un oficio de regidor que tiene una serie de preeminencias puede entrar con armas en el ayuntamiento cosa que estaba prohibida para los demás se sienta delante de los demás vota el primero aunque detrás de los alcaldes ordinarios sin guardar la antigüedad y esto que pueden parecer unas cosas honoríficas en aquella época eran muy valoradas y por eso estaban dispuestos a pagar mucho dinero este oficio costó 1.300 ducados cuando por esta época valían unos 450 los oficios y lo adquirió Pedro Carrasco del que luego vamos a hablar porque la familia Carrasco es la que se hizo digamos dueña del poder municipal en toda esta época que luego vamos a seguir a ver al final lo que ocurre es que los oficios se transforman en un bien más incluso pues llegan momentos en que por las herencias y demás recaen en personas que no pueden legalmente ejercerlos si recaen en una mujer en un menor de edad o en un clérigo no lo pueden ejercer ni las mujeres ni los menores ni los clérigos podían ejercer sus oficios municipales con lo cual si ocurría esto pues los ponían en cabeza de otra persona de un familiar o de alguien al que digamos le alquilaban el oficio con lo cual la estabilidad al final pues también se perció bien pues estos regidores porque ya ven que son muy numerosos se reunían semanalmente normalmente los sábados en el ayuntamiento ordinario a partir de 1602 el corregidor que era don Ginés de Rocamora por entonces ordena que se hagan dos ayuntamientos ordinarios martes y sábados aunque luego es verdad que las épocas de mayor crisis cuando menos actividad había pues se van reduciendo y no se hacen tantos ayuntamientos pero bueno en estos días los oficiales capitulares que eran los regidores fundamentalmente alcaldes alguacil y los escribanos que existían sin voz ni voto pero que dejaban el testimonio en las actas capitulares pues se reunían como digo en la sala del ayuntamiento que estaba en la plaza mayor era de la Santa María de la Estrella la vocación que ya hemos comentado en otras ocasiones y luego también había ayuntamientos extraordinarios cuando surgía algún tema que había que tratar pues el portero avisaba a los capitulares que acudieran y se hacía el ayuntamiento extraordinario con muy poca frecuencia en algunas ocasiones extraordinarias encontramos también ayuntamientos abiertos en los que se cita a todos los vecinos sobre todo cuando son ocasiones digamos solemnes por ejemplo el día 8 de diciembre de 1624 aquí se decidió que todo el consejo votase el dogma que entonces no era dogma de la inmaculada concepción de la Virgen aquí una devoción concepcionista muy importante entonces se citaron en la iglesia mayor de San Juan ya no en la sala capitular todos los oficiales del ayuntamiento y todos los vecinos al hablar de vecinos hablamos de hombres mayores de edad que eran los que en aquel momento contaban como vecinos todos los que quisieron acudir y se hizo allí el ayuntamiento abierto y se decidió que todos guardasen público y privadamente defendieran en la inmaculada concepción de la Virgen esto es como ven en 1624 y el dogma no lo programaba hasta 1854 que lo recordad con lo cual aquí nos adelantamos ya mucho a este tema ¿cómo eran los ayuntamientos? los ayuntamientos ordinarios pues normalmente empezaban con una misa había un capellán y había un servicio de aderezo del altar que por cierto estaba un poco descuidado en 1602 don Ginés de Rocamora que era el corregidor les eché un poco la bronca diciendo que los aderezos de decir misa estaban indecentes y estaban en muy malas condiciones y que los sustituyeran y pusieran unos adecuados después de la misa en la que impetraban pues la gracia para decidir adecuadamente entraban en la sala y se sentaban por un orden ya digo que esto era una premisa o una prerrogativa muy apreciada los alcaldes ordinarios que eran dos y detrás entraba el alférez mayor el alguacil mayor cuando luego se vendió el oficio y ya el resto de regidores preeminentes y por último los demás regidores ordinarios por orden de antigüedad y en ese mismo orden votaban las armas tenían que quedarse fuera y esto pues ya digo que era una precaución porque a veces pues digamos los ánimos se alteraban un poco y no se podía entrar con armas para evitar enfrentamientos mayores pero algunos oficiales compraron esa prerrogativa empezando por el alférez mayor y entraban con armas realmente espada y daga eran las armas que se llevaban en el ayuntamiento cuando se recibía alguna carta del rey una cédula real una real provisión se hacía una ceremonia de acatamiento los oficiales capitulares la ponían encima de su cabeza y la reverenciaban y la acataban no siempre la cumplían pero la acataban cuando venía un nuevo regidor o un nuevo oficial capitular a tomar posesión se hacía también una serie de actos simbólicos le recibían comprobaban que se cumplían las condiciones y el nuevo pues entonces se sentaba en su sitio tocaba la campanilla recibía las llaves de la sala pues un poco el simbolismo de la toma de posesión ¿qué asuntos se trataban? pues realmente el municipio en esta época era una una instancia que tenía numerosas competencias que luego han sido absorbidas por la administración central pero bueno aparte de las ordenanzas que se siguen promulgando todavía pues se ocupaba también de mantener las calles las vías de acceso a la apoblación gestión de los propios los abastos que ahora hablaremos distribución de impuestos que me voy a detener luego un poco más en ella pero también se encargaba de la sanidad se encargaba de la enseñanza se encargaba incluso de la crianza de niños expósitos bueno pues había mucha autonomía en estos temas y una función muy apreciada por los oficiales capitulares era elegir al resto de oficios municipales que no entraban en el ayuntamiento pero que hacían serie de funciones el mayordomo de propios el mayordomo de impósito los diferentes letrados que asesoraban los oficios militares en fin los fieles que se encargaban de la acoblación de impuestos todo esto lo elegían los oficiales y era un momento de digamos estelar porque podían colocar en los oficios a las personas que ellos desearan sus clientes sus familiares etcétera se hacía un sistema de elección por sorteo para el caso de los capitulares y había mitad de oficios los hidalgos tenían derecho a que se reservase la mitad de oficios aunque aquí hidalgos había muy pocos apenas un 2% de la población con lo cual iban favorecidos que proporcionalmente les podía corresponder con más frecuencia oficios para los oficios no capitulares se hacía una votación nominal en la cual pues cada uno de los oficiales de los regidores que eran los mayoritarios proponía una serie de candidatos y por mayoría pues se designaban los candidatos y como anécdota tenemos algunas noticias de lo que podríamos armar entre comillas oposiciones por ejemplo en 1614 el corregidor ordenó que se hiciese pues una prueba entre dos candidatos que había ser preceptor de gramática mandó que se citaran delante de los clérigos del guardián del documento de San Francisco el de San Agustín los letrados y los médicos de la villa se citaran los candidatos e hicieran una prueba para ver la suficiencia que tenían a la hora de hacer su trabajo pues un poco como anécdota sería el antecedente de una oposición no crean ustedes que entonces el sistema de trabajo era como ahora los alcaldes ordinarios ahora lo comentaremos aunque presidían el ayuntamiento no eran los principales los alcaldes eran una mezcla de policías y jueces porque se dedicaban pues eso a intervenir en causas civiles y también en causas criminales y ante ellos pues también se hacían las escrituras de curaduría por ejemplo las de tutela las de emancipación se examinaban los oficiales realmente el resto de regidores lo que ahora llamaríamos concejales eran los verdaderos digamos dueños de la situación y no había una distribución como ahora que hay diferentes concejalías con diferentes asuntos aquí todos entendían en todo no había división en este sentido y lo que se hacía eran comisiones cuando había pues por ejemplo que tratar pues no sé de recaudar un impuesto o había que examinar a alguien y tal pues se nombraron normalmente dos regidores comisarios para que resolvieran la cuestión e informaran al resto del ayuntamiento como comisión estable encontramos la del santísimo sacramento todos los años se hacía una fiesta del corpus diríamos con bastante lucimiento teniendo en cuenta bueno pues que aquí no era el nivel de Toledo pero el ayuntamiento destinaba cada año de 45.000 a 50.000 maravedís que era una cantidad bastante fuerte a hacer la fiesta del santísimo sacramento había una procesión era un momento muy apreciado iban los oficiales capitulares en forma de ayuntamiento incluso en el año 1613 riñeron entre ellos por ver cuál de los alcaldes tenía que ir a la primera mano a la mano derecha el de los hidalgos decía que pues el hidalgo tenía que ir él y el de los ciudadanos decía los pecheros o de los que pagan impuestos que le correspondía él porque ese año su sorteo había salido primero al final se tomó una decisión salomónica que no fuera ninguno para evitar que hubiese pendencias y que bueno pues se hiciese o se se hiciese de manera indigna la procesión además pues se hacían toros se hacían fiestas se hacían danzas se daba limosna a los pobres se daba algún refrigerio también a los capitulares y era pues una fiesta pues bastante se hacían iluminaciones en las calles una fiesta bastante celebrada solamente hubo ya bien dos comisiones estables una para el control de los gastos porque claro cuando llegamos a la crisis económica que vamos a ver luego muy fuerte pues hay que controlar en qué se gasta el dinero y hay una comisión estable para ver ese gasto y otra comisión fíjense para la regulación del riego hasta tan punto era importante el riego con las aguas de la acequia que hay una comisión estable en el año 130 para que se vaya controlando el riego aquí tenemos pues para que lo vean un libro de actas capitulares del siglo XVII ven que es una cuadernación mudéja este está en un estado relativamente bueno de conservación muy bonito está encuadernado en Pergamino y está nuestro archivo histórico provincial y aquí ven una imagen de una de las actas solamente para que vean el gran número de oficiales que firman al final del acta de la reunión este es el corregidor don Ginés de Rocamora aquí está don Juan Carrasco el alférez mayor que luego hablaremos bueno pues como ven hay un montón de oficiales que firman al final del acta y al final están los escribanos que dan fe de que todo se ha desarrollado de la manera que hay gracias al trabajo de estos escribanos hemos podido ahora conocer pues todas estas cosas que les estoy contando y muchas otras más como les decía los verdaderos árbitros de la vida municipal eran los regidores los alcaldes se elegían cada año y además los elegían los regidores con lo cual pues realmente no tenían una continuidad o una estabilidad como para poder hacer digamos peso en las decisiones del consejo y entre los regidores es curioso porque encontramos dos grupos que se mantienen pues estáveis a lo largo de este siglo y medio prácticamente y es curioso también que cuando hay que votar y tal si va uno siguiendo las votaciones se observa una auténtica disciplina de voto el que votaba primero uno de los grupos estaba encabezado por el alférez mayor que ya hemos dicho que primero fue Perlo Carrasco después don Juan Carrasco luego don Pablo Carrasco de Oca y ellos son un poco los que marcaban la tónica lo que votaban ellos pues todos sus seguidores sus allegados sus familiares o sus clientes votaban lo mismo y esto hacía que realmente luego fuese muy difícil pues revertir esas decisiones y realmente tampoco había ninguna medida para controlarles el corregidor al cabo de sus tres años de mandato pasaba a un juicio de residencia en el cual pues se tomaban cuentas y tenía que dar pues eso cuentas de su actividad pero los regidores unos porque eran vitalicios y otros porque aneditarios no tenían ni por qué cesar en su oficio podían ser regidores toda la vida nadie les tomaba cuentas y además entre ellos al estar unidos por estos lazos familiares o clientelares pues digamos que se defendían hacían una piña y raramente se les podía tomar responsabilidad de estos dos grupos como digo pues el principal que se mantiene más cohesionado es el que sustenta el alférez mayor que en la segunda mitad del siglo XVI es Pedro Carrasco hay un momento conflictivo incluso que da constancia de que hubo un intento de asesinar a Pedro Carrasco otro regidor Jorge de Alcañabate parece que le intentó asesinar no lo consiguió y ya no tenemos más noticias de algaradas violentas ni de intentos de asesinato pero sí que ese predominio de la familia Carrasco se mantiene y en la primera mitad del siglo XVII por manera coloquial diríamos que no se movió una mosca en Albacete sin que don Juan Carrasco que era el alférez mayor se enterara e incluso si quien lo consintiera sí que es verdad que al final de su vida luego comentaremos hay una quiebra en su poder y hay un momento en que pierde esa influencia es el final de su vida su hijo se queda muy pequeño luego lo veremos pero luego recuperan también un poco esa predominancia ¿cuáles eran los momentos de mayor choque? pues ya lo comentamos los momentos de elección de oficios que eran los momentos en los que realmente ejercían ese poder para poder elegir o situar a sus candidatos en distintos oficios y ahí hay un poco de todo siguiendo las elecciones de oficios hay años en que nombran candidatos que estaban manifiestamente ausentes incluso alguno que estaba en Lima y cuando no más protestan le dicen bueno pues que igual podía venir o que si no pues ya nombraría a alguien para que en su lugar ejerciera otras veces pues hacen digamos trampas porque a los hidalgos que había pues si el grupo de regidores no le convenía que se presentara le ponían en duda su hidalguía le obligaban a peritear y por lo tanto no podía entrar a las elecciones hasta que el perito no se concluyera y en algunas ocasiones incluso se dice que algunos se quejan de que le forman alguna causa por cualquier denuncia causas banales que les meten en la cárcel un día o dos lo suficiente para que no puedan participar en la elección y luego ya les dejan o sea que ya pues había ahí digamos muchas triquiñuelas en las que podríamos detenernos mucho pero bueno ¿contrasto que se podía hacer? pues realmente no mucho se podía recurrir al corregidor pero el corregidor pues muchos de ellos fueron también muy amigos de los alféreces mayores les debieron también muchos favores y aunque los corregidores no solían ser o no debían ser de las zonas en las que ejercían su corregimiento pues al final acababan teniendo muchos lazos de todo tipo y el recurso de la autoridad del corregidor pues se vio a menudo poco relevante entonces ¿qué había que hacer? pues recurrir a la real chancillería de Granada ¿no? a quien se podía preitear y se podía pedir que enviasen un escribán un receptor para que mantuviese la legalidad en el momento de la elección o incluso pues poner preitos que a veces la sentencia se demoraba mucho tiempo con lo cual en la práctica pues era difícil hacer este control ¿no? bueno vamos a pasar a considerar otro aspecto que sería el de la demografía ¿no? y vamos a ver un poco la razón por la que decimos que la segunda mitad del 16 fue una etapa de crecimiento aquí vemos un poco pues las cifras ¿no? y creo que la gráfica habla bastante aquí estamos hablando de vecinos hay que tener en cuenta como decía antes que vecinos eran los cabezas de familia los hombres mayores de edad por lo tanto para pensar en habitantes hay que multiplicar el número de vecinos por cuatro o cinco personas según los autores que serían pues la que sería la composición mediana de una familia cuando decimos que empezamos esta zona de esta etapa de la mitad del 16 vemos que hay una bajada a los 900 vecinos porque es el momento en que la jineta se independiza de Albacete se hace dilla y perdemos por tanto los vecinos que eran de la jineta unos ciento y pico posiblemente que por tanto menguan la población de Albacete después vemos que aquí en los años 60-70 hay un crecimiento bastante importante que va a ir relacionado con que son deportados a Albacete moriscos en razón o en relación con la superación de las alpujarras luego intentaré hablar un poco de ellos se asientan aquí en Albacete de manera forzosa pero claro tienen pues un crecimiento importante de la población y vemos que llegando pues al inicio del siglo XVII Albacete tiene unos 1.500 vecinos una de las mayores pobresaciones de la zona solamente Villa Robredo que superaba los 1.600 era mayor Chinchilla por esa época tenía unos 600 y pico es decir que realmente ven que Albacete en la segunda mitad del XVI pues tiene un crecimiento importante al llegar aquí a 1612 hay una nueva bajada es la época en la que se expulsa a los moriscos y por tanto bueno pues eso también influiría en que se perdiera una parte de población que luego también pues hablaremos un poco de sus características y como ven ya pues a partir de esos años a partir de los años 30 es un puro declive llegando a 1650 tenemos apenas 600 vecinos una contracción brutal hay que tener en cuenta que estas cifras están tomadas de parlones municipales y de actas municipales y muchas veces se hacían estos actas o estos parlones en relación a la recaudación de impuestos y también es verdad que al consejo le convenía un poco llorar es decir que tenemos pocos vecinos que podemos pagar poco con esa pequeña salvedad pues en todo caso lo que está claro es que la despobreación es muy importante a final del siglo hacia 1694 llegaremos a los 900 habitantes recuperando lo que teníamos a mitad del siglo XVI fíjense qué diferencia y dirán ustedes ¿por qué? porque es esta contracción pues hay una serie de razones vamos a intentar verlas los de aquella época los del consejo lo tenían muy claro una de las principales nacionales de pobración era la enorme presión fiscal que sufría en este caso nuestra población también otras no va a ser la única pero aquí se quejaban muy amargamente porque decían que estaban fritos a impuestos por decirlo de una manera coloquial yo creo que esto les va a sonar a todos como si los estéramos tomando casi de las noticias ahora del periódico pero la presión fiscal era tremenda en aquella época el Estado pues no tenía herramientas no tenía instrumentos como para garantizar la recaudación de los impuestos sino era recurriendo a los municipios y los municipios en este caso a este se quejaba de que sus pobradores se iban se iban a vivir a sus aldeas o a sus fincas de labor con tal de no estar a vecindas y no tener que pagar tanto y esa era una de las razones de la despobreciación se recaudaban impuestos locales y se recaudaban impuestos a nivel general había impuestos ordinarios y impuestos extraordinarios no me quiero detener mucho porque esto es un capítulo que nos llevaría horas pero solamente por unas pinceladas había impuestos que se pagaban en moneda pero también en especie por ejemplo Albacete tenía que contribuir con trigo que se enviaba a la corte para el mantenimiento de la corte había que contribuir con carros cuando la corte hizo la mudanza que Felipe III hizo a Valladolid en 1601 hubo que mandar carros para transportar todos los bagajes que suponía el llevar la corte desde Madrid a Valladolid también por motivos militares ahora lo veremos también a veces había que llevar carros para transportar las tropas y demás y otro tipo de impuestos eran los trabajos a los vecinos se les podría obligar a hacer trabajos por ejemplo las epidemias que ahora hablaremos de ellas pues se les fuerza a colaborar o a construir cercas para evitar que entre aislar la población esta configuración a la perimetral que tenemos pues también se hacía entonces ahora no todos los vecinos sufrían igual los impuestos porque los hidalgos estaban exentos de la mayoría de los impuestos y también los créditos y los que tenían un oficio del consejo otra de las razones para desear ser oficial del consejo claro porque se evitaban pagar muchos de los impuestos con lo cual la carga proporcionalmente recaía con mucha fuerza sobre el resto de los vecinos había impuestos proporcionalmente muy sencilla que se pagaban por reparto directo había una cantidad a recaudar por ejemplo la alcabala la alcabala es un impuesto que grababa el 10% de las ventas como hubiera sido muy difícil tener que ir detrás de cada venta para ver cuánto era lo que montaba y el 10% recogerlo pues lo que se hacía era encabezar la población una cantidad determinada que se estimaba y que había que pagar esa cantidad a principios del siglo XVI estaba en 2.400.000 maravedis en 1612 el consejo dice que esto no puede ser que tal consigue una rebaja a 2 millones de maravedis y en los años 1640 en la década de los 40 ya consiguen que se lo rebajen a un millón y medio esto nos está diciendo también la contracción que había en las transacciones comerciales que el consejo dice que no puede de otra manera bueno pues lo que se hacía era una vez que se recaudaba y tal ver la cantidad que había que repartir y nombrar unos repartidores que decían lo que cada vecino tenía que contribuir al total en función pues de su volumen de negocios o su volumen de comercio que tuvieran y luego son unos cogedores que eran los que recaudaban el impuesto y van cobrando a cada uno lo que tenía que cobrar y esto se incrementaba una cantidad que era el salario de los cogedores había muchísimas dificultades y algunas veces los cogedores decían que fueran con ellos los oficiales de justicia para premiar a que pagasen porque era muy difícil cobrar otros impuestos se recaudaban por sisas la sisa era pues un recargo que se hacía sobre un determinado producto una parte una octava parte o un duodécimo de parte correspondía al rey en cada venta por ejemplo el consejo decidía cargarla por ejemplo sobre determinados artículos sobre el vino sobre el vinagre sobre el aceite sobre la carne y cada vez que se compraba en el mercado alguna de estas especies pues se recargaba con la octava parte hay que tener en cuenta que claro por ejemplo los propietarios que tenían grandes bodegas no tenían por qué comprar vino en el mercado con lo cual no les recaía este impuesto o los que tenían ganados y comían de sus carnes pues tampoco tenían que pagar el impuesto y los hidalgos no pagaban las sisas tenían una cédula para que cuando fueran a comprar no les hicieran este recargo y eso lo llevaban como a gran gala porque era pues su privilegio por ser hidalgos y otra forma de recaudar impuestos fueron las dehesas las dehesas no es ni más ni menos que una porción de tierra de pasto que se acota y se deja para subastarla al mejor postor de manera que pueda los ganados del postor entrar a comer esa dehesa esa hierba y se retira por tanto del aprovechamiento común de todos los vecinos para hacer eso había que pedir licencia al rey había que pagarle al rey por adhesar una determinada partida del término y luego se subastaba al mejor postor con lo cual pues era una manera de recoger ingresos tanto para la corona como para el municipio y además solucionaba la papeleta de muchos ganaderos que tenían sus ganados aquí y que no tenían que ir a buscar hierbas a otras zonas sino que podían ponerlos a comer en las dehesas que se hacían y muchos de los regidores tenían buenas cabañas de ganado con lo cual pues esto era un tema que les interesaba y que también pues dio mucho juego ¿no? Por unas cosas y por otras por prelitos con chinchilla hubo muchos prelitos también en función de las dehesas no todos querían hacer dehesas chinchilla hacía dehesas y teníamos una comunidad de aprovechamiento del término allí hacía dehesas todas las poblaciones alrededor hacían dehesas había muchos prelitos por como uno quería poner la dehesa el otro la contradecía al final entre unas cosas y otras entre la depreciación de los ingresos y el aumento de los gastos para ser una idea llegando a mitad del siglo nuestro consejo tenía una deuda de 34.000 ducados una auténtica fortuna y por tanto esto indica que las arcas municipales no solo estaban exhaustas sino que se debía a una cantidad brutal y luego estaba el capítulo de los gastos militares que también digamos era pues muy relevante ¿no? saben que es una época en la que hay muchas guerras que no se desarrollan en el territorio de Albacete pero sí que nuestra evolución tiene que contribuir bien con hombres que engrosan los ejércitos o bien con dinero hay bueno pues muchas ocasiones no hay he puesto algunas por ejemplo en 1558 cuando la conquista de Orán pues tuvieron que pagar aquí en Albacete 450 ducados pues para los gastos de la guerra cuando la conquista de Portugal cuando Felipe II consigue unir Portugal a la corona hispánica pues hubo una junta del merquesado para ver y a Albacete le tocaron contribuir con 20 carros con sus mulas y con sus guías como Albacete era una ciudad perdón una villa con mucho comercio pues era una contribución adecuada pero se resistía mucho hacerla porque claro al mandar los carros con las mulas y tal pues muchos de ellos o se perdían o morían los animales y al final no solamente dejaban de ganar aquí con su comercio sino que además perdían el carro y los animales en el siglo XVII encontramos sobre todo pues contribuciones para defender la costa levantina de los ataques de los corsarios de Morata Raíz y de otros corsarios y también contribuciones sobre todo los años 40 cuando se están produciendo las campañas de Cataluña y de Portugal saben que durante el Renato Felipe IV hay unas rebeliones Portugal se separa de la corona hispánica Cataluña al final no pero pues todo eso da lugar a muchos conflictos y a veces tiene que contribuir claro cuando llegaban las peticiones de que se contribuiese pues aquí se hacía la ceremonia de acatamiento lo ponían encima de su cabeza la reverenciaban y tal y daban ahí unos discursos muy encendidos de la defensa de la monarquía pero intentaban por todos los medios contribuir con lo menos posible esto es así es también muy humano incluso los hidalgos que había en la villa que se supone bueno pues que estaban un poco dedicados al servicio de las armas se suponía porque luego la realidad no era así pues también se veían un poco compelidos incluso durante la campaña esta de Cataluña en los años de 1642 el mismo rey Felipe IV fue al frente del ejército hacia las tierras catalanes y llamó a una leva de hidalgos que le acompañaran pues los hidalgos de aquí de Albacete se excusaron pues con todos con muy diversas razones ¿no? uno porque era viudo y tenía hijos pequeños otro porque estaba ocupado de los oficios consejiles y como iba a dejar de gobernar aquí el municipio para irse al final la mayoría lo que hicieron fue contribuir con alguna cantidad de dinero para ayuda de los que sí que iban a la guerra y bueno pues era muy difícil no solamente el recoger impuestos en moneda sino sobre todo el recoger hombres para que combatieran hay algunos casos pues un poco anecdóticos pero que no dejan de ser bastante llamativos por ejemplo en 1634 Arce tenía que mandar 15 hombres y hubo que recurrir a prender a 15 mozos ponerlos en la cárcel del ayuntamiento estaba teniendo la presa mayor y mandarlos en dos carros esposados y con seis guardias de arcabuces a Murcia lo cual pues no deja ninguna duda de la poca voluntariedad que tenían de ir los 15 mozos pero es que en 1644 cuando hay que hacer una nueva leva de hombres para mandar a las campañas y tal los regidores tienen que salir de noche un poco atapadillo a prender mozos a ver a los que se encuentran por la calle y tienen tan poco éxito y no prenden casi a ninguno que el comisionado les amenaza con que se los va a llevar a ellos mismos aunque son mayores a combatir al final no se los llegó a llevar pero bueno es un poco indicativo de las dificultades que había y de las decepciones que luego había al final desde 1647 deciden contribuir con dinero y mira que el dinero era difícil por las deudas que había pero era todavía más difícil o casi imposible contribuir en hombres además de esto cuando pasaban por Atitlopas y esta es una zona de mucho paso del levante hacia el interior y demás pues había que alojarlas y les resignaban casas para que alojaran a los soldados los soldados no siempre eran gente pacífica y entonces bueno pues había muchas quejas de que si los soldados iban robando ganados algunos pues curiosamente se quejaron de que los soldados les exigían que les pusieran gallinas para comer y otros manjares y que bueno pues que les mandaran a los capitanes que no les exigieran ese tipo de manjares bueno pues problemas diferentes y algunas violencias que ocurrían y demás y por aquí por nuestra población también pasaron personajes de entidad ¿no? por exponer solamente unos cuantos casos don Juan de Austria pasó por aquí una noche el 28 de mayo de 1568 le buscaron para darle una cena unas terneras y algo de caza y demás y bueno pues fue un paso rápido pero Felipe II cuando venía creo de las Cortes de Monzón en marzo de 1586 sí que pasó con toda su comitiva y le hicieron pues unos recibimientos adecuados entró por la puerta de Chinchilla salió luego por la de San Sebastián se aderezaron las calles se limpió todo bien se buscó porque claro había que alojar a toda la comitiva había que buscar paja para todos los animales que traían camas para toda la comitiva manjares para servir al rey y a sus allegados en fin se gastó en aquello 400 ducados una cantidad muy importante y en 1747 pasó por aquí también Mariana de Ostia la segunda esposa de Felipe IV cuando venía precisamente a casarse con él que era su tío y aquí pues también se hizo un recibimiento muy digno en esta ocasión se gastaron 600 ducados en el paso de la comitiva de Mariana de Ostia igual incluso pues sabemos que le aderezaron pues comidas con especias con azúcares con almendras es decir artículos de lujo a los que en la villa había acceso aunque fuesen caros bueno pues solamente un poco como anécdota ¿por qué la despobreciación está en la que veníamos hablando? pues aparte de esta presión fiscal que les he comentado es una época en la que hay grandes alteraciones climatológicas alternan episodios de sequías muy importantes y otros episodios de lluvias muy severas son más menos frecuentes los de grandes lluvias ¿no? por ejemplo en junio de 1603 sabemos que hubo unas inundaciones muy importantes que todo el altozano se inundó y en la zona donde estaba el convento de Justinianas donde está más o menos ahora la Unión y el Fénix fueron tan grandes las inundaciones que hubo que a punto evacuar a las monjas porque se les estaba llenando todo el convento de agua y los sótanos de las casas las cuevas que había y tal quedaron inservibles en 1616 hubo una avenida de agua se rompió el malecón que salvaguardaba la zona de la avenida de los Llanos y se inundaron también las huertas pero como digo eran más frecuentes o más severos los periodos de sequías en el año por ejemplo en 1603 hasta 1605 hubo 15 meses en los que no llovió ni una sola gota después de la inundación anterior o en 1651 también 15 meses de sequía esto suponía que claro las hierbas se agostaban los ganados no podían comer las cosechas se malograban eso suponía una crisis de sustancias unas hambrunas tremendas y esto claro evidentemente influía sobre la pobreción ¿qué soluciones había? pues hacer rogativas normalmente el ayuntamiento pedía que trajeran a la Virgen de los Llanos tenía derecho a pedirlo se traían procesión se hacían rogativas oraciones y demás impetlando la lluvia una vez que se conseguía otra vez pero como digo es un problema que se ve repetido a lo largo de esta época y otro problema que influyó en la despoblación y que nos va a sonar muy actual como no son las epidemias había diferentes razones esta época esta zona es una zona de mucho empantanamiento de agua ya lo hemos comentado la acequia del riego pues a menudo por no limpiarla se obturaba con lo que se llamaban marmotas brozas que se obturaban y tenían que venir a veces eran portuguesos a veces eran moriscos que a pala franca se llamaba pala franqueros porque a pala franca desbrozaban el cauce y lo dejaban otra vez esperito no solamente por el encharcamiento para la salubridad sino también porque el comercio se dificultaba si las aguas rebosaban de la acequia e inundaban los caminos de tránsito y también pues se tiene conocimiento como la suciedad la falta de limpieza de las calles era un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades epidémicas esta es una citación de un ayuntamiento de 1648 donde con la ortografía de la época pues se dice como saben que por la mala olor que causa la sangre que se derrama en el matadero de la villa que estaba más o menos en la plaza mayor poco por la zona de la calle de carnicerías que tenemos ahora y la inmundicia que se echa se causa muy mal olor y podría resultar de ello la enfermedad contagiosa de peste no hay que entender la peste bubónica sino en general pues enfermedades contagiosas producidas por esa falta de salud y además pues también tenemos la circunstancia de que Albacete pues en un lugar de mucho comercio y mucho tránsito estaba muy expuesto a contagios por vehículos o por mercancías o por personas que pasaban y como los efectos eran devastadores pues el ayuntamiento no titubeaba tomaba medidas laconianas tenemos varios episodios de enfermedades contagiosas lo que entonces se llamaba a pestes muchos venían desde Levante era una zona en la que entlaban a través o sea mejor de los puertos otra por ejemplo en 1914 venía desde Málaga y vamos a comentar un poco pues las medidas que se tomaban ¿no? normalmente el aviso se recibía desde alguna autoridad superior generalmente el corregidor enviaba cartas y avisaba a las poblaciones de que había algún foco por ejemplo en Málaga o en Valencia o donde fuese ¿no? entonces al recibir esa noticia pues aquí los capitulares los oficiales del ayuntamiento se ponían en contacto mandaban correos con esas poblaciones para enterarse bien de qué tipo de enfermedad era de cómo se manifestaba en qué lugares estaba produciéndose y cuando tenía estas noticias lo que hacían era acercar la villa se dejaban solamente ya saben que bueno pues la muralla ya en esta época había desaparecido y había cercas de mala calidad que para la ocasión pues se remozaban había trabajos que decían forzosos para los vecinos para poner estas cercas en buena forma ¿no? y dejaban solamente dos puertas abiertas una de San Sebastián en el camino hacia Madrid y otra de la puerta de Chinchilla y tenían que tener mucho cuidado porque muchos vecinos abrían portillos para ir a sus huertas sobre todo desde la zona de la calle de la Cava que bajaba hacia las huertas pues muchos abrían portillos y esto estaba prohibido para prohibirlo pues recurrieran a poner amenazas de excomunión a los que rompieran la cerca y abrieran portillos pero de manera más práctica lo que hacían era vigilar con turnos de guardia en el siglo XIII lo encontramos a menudo que hacen unos turnos empezando por los regidores y los alcaldes y demás y van dando vueltas para ver que no rompa nadie la cerca ni abra portillos en las puertas ponen guardianes y les entregan un listado de los lugares donde estaba manifestándose la enfermedad para que no dejen entrar a nadie que venga de esas zonas ni productos o mercancías que vengan de esas zonas como un caso un poco que nos puede resultar casi curioso o bueno bastante curioso y que si cambiáramos aquí un poco los nombres y las circunstancias casi creo que podríamos haber extraído de las noticias de hace pocos días pues es un caso de un aislamiento que se hizo aquí en el año 1148 se detectó que dos mujeres que vivían en la calle de la Cava pues murieron de forma repentina y se atribuyó a un mal contagioso un tipo de epidemia no sabemos de qué tipo exactamente que venía de Murcia y se dijo esto es algo que género en el exacto del ayuntamiento que era pues se habían probado unas ropas que venían de Murcia bueno por lo que fuera el caso es que las personas que habían sido contactos estrechos diríamos ahora de estas dos difuntas pues las aislaron y para aislarlas las llevaron a una ermita la ermita de San Sebastián que estaba allá pues en la salida hacia Marlita ahí las tuvieron varios días y después incluso a una hereda más apartada que estaba fuera de la población donde no vivía nadie ¿cuál era el problema? que estas personas a las que pusieron en aislamiento eran gente sin recursos y claro tampoco les podían dejar trabajar por evitar que si estaban enfermos expandiesen la enfermedad no tuvieron más remedio que darles socorros para que no se murieran no tanto a lo mejor por caridad sino porque si se morían pues igual iban a decir que iba a ir por la infección o por la epidemia iba a ser peor ¿no? eran 28 personas que no eran pocas personas ¿no? y el ayuntamiento acordó darles 25 panes 6 libras de carne la libra es algo menos de medio kilo fíjense y algunas coles para 28 ¿eh? y el gasto no debía ceder de 20 educados ¿eh? con lo cual pues realmente seguramente estas personas no morían de hambre pero tampoco tuvieron muchas horas pero bueno lo pongo un poco como ejemplo de lo que se llama aislamiento en la época claro la epidemia producía gastos muy cuantiosos todo esto de levantarla cerca todo esto de poner guardias todo esto de vigilar de evitar también que entraran mercancías era dinero y para eso pues tampoco titubeaban a veces por este este es una cita del año 1600 una de las epidemias donde realmente se puso muy fuerte y dijo que para los gastos que hiciera falta embargaban a los que eran los arredonatarios de las rentas de los propios que les dieran hasta que no les dieran 800 reales no les soltaban ¿eh? y lo tendrían que hacer así en esta ocasión no les he copiado más por no perder aquí o por no invertir más tiempo pero incluso llegaron a amenazar con penas de horca a los que saltaran las medidas no sé hasta qué punto lo podrían haber ejecutado pero el ayuntamiento en esta ocasión se puso pues digamos muy firme con estos temas una vez que ya se recibían noticias de que ya iba desapareciendo la enfermedad pues se intentaba lo antes posible quitar este aislamiento igual que ahora ¿no? eran partidarios de levantar lo más pronto posible el control por no perjudicar el comercio que era muy importante para la economía de los vecinos esto lo notificaban al corregidor el corregidor lo refrendaba y terminaba el aislamiento bueno ya hemos comentado un poco de qué vivían aquí los albaceteños ¿no? pero bueno vamos a insistir un poquito en las actividades económicas ya hemos comentado que era una población con una base agrícola muy importante este también no sé si lo ven muy bien es una cita de un ayuntamiento de 1606 donde preguntados los capitulares acerca de de qué iría aquí la gente pues dicen que aquí se vive de la crianza de ganados y del cultivo de la tierra los más potentados tienen ganados y cereales y el vino lo tienen todos el vino era el cultivo la uva el cultivo más frecuente tanto de los más potentados como de los pobres ¿no? para conseguir que hubiese buen abastecimiento de los materiales necesarios en la población de la alimentación pues el consejo se encargaba de controlar el abasto de trigo el trigo era un elemento fundamental porque con él se hacía como bien saben el pan y era un elemento un alimento de primera necesidad desde mediados del siglo XVI empiezan a establecer un pósito el pósito es un granero municipal en el cual se hace acopio de cereales se le da luego para sembrar a los labradores o en épocas de carestía pues se consigue con el almacenamiento de granos pues luego poder hacer pan y con estar la falta de granos que pudiera haber claro en esta época que hemos dicho que había tantas épocas de sequía pues realmente no siempre bastó el pósito para subvenir a las necesidades por ejemplo en 1730 el regidor que estaba encargado del tema este de la compra del trigo que era Diego de tazo se llevaba las manos a la cabeza porque mandó a comprar trigo a la zona de cuenca con moneda de plata en el bolsillo a los que los mandó y no volvieron después de varios días sin haber conseguido más que 13 fanegas y cada día se gastaban aquí 30 con lo cual tenían apenas para 10 días y no había más ¿no? bueno pues esto era una prueba muy importante y además a lo largo del siglo XVII otra prueba que fue surgiendo es que el capital del pósito se fue empleando no para comprar granos y para hacer almacenamiento sino para pagar impuestos o para comprar mercedes o para hacer donativos a la hacienda real con lo cual el pósito se fue descapitalizando y al final quedó casi sin efecto por cierto aquí no hubo un edificio parece dedicado específicamente a pósito ahora veremos que estuvo hubo al menos en una época en la parte baja de la sacristía de San Juan ahora se lo enseñaré el ayuntamiento se encargaba de nombrar las panaderas que tenían que hacer el pan se nombraba 11 panaderas a las que se les daba el trigo el trigo se llevaba a los molinos y con esa harina hacían el pan y también controlaban que la calidad del pan fuese adecuada en proporción también a lo que habían recibido solamente como muestra les pongo un poco el precio de lo que sería el pan que también lo fijaba el consejo porque esto nos da una idea un poco de lo que sería el nivel de vida y lo que valían las monedas porque el pan es un artículo primero de césar y de todo el mundo necesita comprar pan en 1600 un pan de una libra como digo poco menos de medio kilo valía fijado el precio en seis maravedís fíjense que llegando a los años 40 el pan de libra y media que si seguía la misma proporción tendría que haber valido unos nueve maravedís se puso en 12 en 14 en algún momento hasta en 16 maravedís fíjense la cantidad que supone y cómo se ha incrementado el precio del pan también se fijaba el precio de los artículos necesarios para el abasto de la población por ejemplo la carne aunque la carne como ven tiene unos precios bastante elevados y cuando ahora veamos los salarios que cobraban los trabajadores pues verán cómo comer carne era algo reservado a personas de mayor nivel o ocasiones muy especiales calculaban en 602 que hacían falta de 3.500 a 4.000 carneros para abastecer la población una cantidad de animales muy importante y era difícil encontrar quien quisiera hacer este abastecimiento porque había que darle una de la dehesa la que llamaban del abastecedor o del abastecedor para que pactaran los ganadores de la persona que se comprometía a hacer el abasto como los precios que se fijaban pues parece que no salían a cuenta muchas veces no había nadie que quisiera hacer postura aunque aquí muchos regidores tenían cabañas ganaderas y acabaron haciendo el abasto ellos mismos y fijaban precios bastante elevados 36 a 34 maravedís cada libra con lo cual pues era un precio que se le puso en relación con el pan era bastante elevado el aceite se fijaba en unos 24 maravedís la libra y también se vendían artículos ciertamente que ahora diríamos de lujo por ejemplo la nieve se hizo un pozo de la nieve lo hizo un particular ahí almacenaba la nieve durante el invierno y luego en el verano vendía nieve para y también se fijó un precio de dos a tres maravedís por libra para que pudieran refrescarse las bebidas y demás en las actividades agrícolas el concejo pues era quien fijaba muchas de las actividades por ejemplo la regulación de los cultivos que deben de hacerse en 1648 tenemos una noticia de que ordenaron que se limitara el cultivo de melones porque los melones consumen mucha agua y se consideraba más apropiado gastar ese agua en los abrevaderos para el ganado que era pues algo un poco de interés sobre todo para los regidores que eran los que como digo tenían ganados y limitaron el cultivo de melones también marcaban cuando había de empezarse la vendimia hubo incendios forestales en esta época en 1602 tenemos una noticia de un incendio en el nuevo monte de San Pedro que quizás fuera provocado porque fue un poco un conflicto con lo del tema del abastecedor del ganado y demás aunque se investigó no se supo quién lo había producido y bueno pues al final se vendió esa leña también se ocuparon incluso desde la corona de hacer repoblación forestal en los años 20 don Diego de Oca que era el corregidor por dos veces recibió órdenes y las hizo cumplir de repoblar árboles ¿no? en 1624 se mandaron pactar 3.000 árboles que no debieron de prosperar porque dos años después en 1626 se le dieron pactar otros 4.000 con lo cual pues posiblemente la repoblación forestal no fue muy importante o no tuvo mucho fruto regulaba también el consejo los salarios que tenían que pagarse a los trabajadores y claro hay que pensar que ellos eran propietarios de haciendas y de cabañas ganaderas y tenían mayor interés muchas veces en que los salarios no fueran muy elevados ¿no? entonces bueno pues aquí ven algunas regulaciones porque nos pueden servir un poco solamente de comparación pensando en el precio de los mantenimientos en 1599 pues por ejemplo pues un albañil o un podador se estipuló que ganara dos reales diarios dos reales son 22 maravedís contando que por aquella época cada libra de pan valía 6 maravedís ahora ustedes la cuenta de lo que podía comprar una persona después de un día de trabajo que fuera de sol a sol desde la salida de sol hasta la puesta esta noticia del año 1600 pues la traigo porque me parece aquí curioso creo que es la primera vez que se habla de bocadillos aquí los propietarios dicen pues un poco que bastante cobraban los segadores en este caso porque les daban la costa y la costa según la costumbre de esta tierra era darle de comer bocadillo por la mañana almuerzo sopa comida merienda y cena y que eso era un gastazo y que por lo tanto bastante hacían con darles cuatro reales al día cuarenta y cuatro maravedís de costa años después en 1927 pues encontramos unos salarios un poco más elevados a los pobladores por ejemplo ya eran cuatro reales y medio con el vino o cinco si no eran vino pues ya vemos que tienen un poco más de costa pero también es verdad que los precios habían subido esto eran actividades agrícolas también había digamos algo que diríamos artesanía o industria aquí hubo elaboración de paños y esto lo sabemos porque había un oficio en el consejo que era fiel del hierro el hierro no era ni más ni menos que la marca con la que se marcaban los paños que se hacían en la viña este oficio solía recaer en algún sastre a lo largo del siglo la primera mitad del siglo XVII se va perdiendo pero esto nos indica que era pues una actividad importante cuando un oficial se dedicaba a marcar los paños y sería pues un poco como diríamos una denominación de origen un contraste de calidad de que los paños eran adecuados aquí no hubo parece en esta época gremios importantes cuando alguien quería empezar a ejercer un oficio lo citaba los alcaldes ordinarios y hacía una prueba ante los veedores otros expertos en el oficio de que realmente eran capaces y entonces pues les daba licencia para poner su tienda tener aprendices y poder ejercer el oficio desde luego el comercio era una fuente muy importante aquí en la economía ya lo hemos comentado porque además Albacete tenía privilegios de ciertas exenciones fiscales de no pagar ciertos impuestos por ejemplo el impuesto de aluana de Puerto Seco con la raya del reino de Valencia Chinchilla estaba dentro de las doce leguas que sí que pagaban ese impuesto sobre todo sobre los ganados pero Albacete consideraba que no lo está hubo también muchos preitos por hasta dónde llegaban las doce leguas según cómo se me diera la legua y tal pero bueno esa exención de ciertos impuestos pues hacía también que se favoreciera el comercio en este caso de animales de labor hubo también episodios de bandolerismo que claro pues había que reprimir porque evidentemente desfavorecían el comercio y bueno pues sabemos en alguna ocasión en 1948 el corregidor que entonces era don Antonio José de Lugo los corregidores solían ser de capa y espada más que letrados serían de capa y espada pues levantó una partida en unas pocas horas para ir a perseguir a un bandolero que se llamaba Pedro Andrés y era el año 1643 no sé si lo he dicho bien y consiguió efectivamente atlapar a los bandoleros porque sabemos que poco después ahorcaron a dos en la plaza que entonces eran muy expeditivos y no se paraban en muchos temas ¿no? muestra del comercio importante y del paso de mercancías y de pasajeros es que en la villa había en nuestra villa muchos mesones nos quedan los nombres de algunos y bueno pues me gusta ver ahí esos nombres porque son nombres como evocadores muchos estaban en la zona de la plaza mayor este por ejemplo el del león o de los leones entre la plaza hacia la calle albarreros que se llamaba de las dos puertas porque tenía dos puertas una a cada lado el de la maluenda y el de la pierna que eran de la familia perrasco estaban también en la zona de la plaza de la fruta el de poveda vengo a poner ahí el mesón de María Guijarro por una anécdota que quería comentarles porque en 1833 resulta que se asentó en ese mesón un capitán que venía don Antonio de Arinzano que venía a reclutar hombres para llevárselos a su compañía se asentó en el mesón y todo el que pasaba por el mesón pues lo quería allí alistar ¿no? María Guijarro se hartó de ver al capitán allí porque no iba nadie por su mesón ante el riesgo de que el capitán echar a mano y protestó ante el concejo para que le ordenaran al don Antonio de Arinzano salir del mesón y dejar aquello tranquilo porque ella no tenía negocio por aquello ¿no? pues un poco solamente pues una anécdota de cómo funcionaban todas las cosas el parador de la cuesta en las zonas que estamos ahora pues en la cuesta de la calle Concepción era también de los Carrasco era una zona muy muy importante lo arrendaban por 500 reales y era una cantidad importante y cómo sería que don Pablo Carrasco en la segunda mitad del 17 lo arrendaba con condición de que los estiércoles de las caballerías que paraban allí los tenía que coger él para abonar sus tierras es decir que aquello debería pasar por allí muchas caballerías como muestra de lo que era la crisis de esta época pues hacer costar que en 149 tres de los mesones de la Plaza Mayor no sabemos cuáles estaban cerrados por lo cual esto indica también pues la depreciación del comercio y la disminución de los pasajeros ¿cómo era la población? pues nos quedan pocos edificios de los notarios que tuviera esto no era una ciudad monumental pero tenía sus edificios notables ¿no? hasta nuestros días ha llegado la iglesia parroquial de San Juan la actual catedral que entonces era la parroquial saben ustedes que las bóvedas se cayeron en 1545 se hundieron entonces bueno pues hubo que empezar los arreglos hubo dificultades porque había poco dinero y al llegar en 1560 se para la construcción de la iglesia porque se ordena el obispo el previsor que viene ordena que se construya una sacristía esa sacristía es la que vemos prácticamente a día de hoy tal en su estado más o menos tal como estaba en esta sacristía saben ustedes que hay unas pinturas de glisaya que ha publicado Luis Guillermo García Saúco que no sabemos quién era el autor posiblemente era algún pintor que pasó por aquí por Albacete pintor de formación italiana maniedista quizá pues yendo de camino hacia las obras de arte o los contratos que estaban haciendo en el escorial el caso es que pintó aquellas glisayas no sabemos quién es pero quiero decir que había cierto movimiento y cierta capacidad también de apreciar obras artísticas a moda de aquel entonces como anécdota en 1652 los oficiales del ayuntamiento consiguieron del obispo una licencia para que les pusieran escaños para sentarse en la capilla mayor porque cuando iban a misa pues querían que se viera que ellos eran los oficiales del ayuntamiento hasta el final del siglo no se consigue cerrar las bóvedas las bóvedas más o menos en el estado en que las vemos ahora y bueno pues esta sería una foto de cómo era la sacristía cómo era y cómo es hasta ahora en esta parte inferior era donde digo que durante al menos unos años estuvo el pósito el gran héroe y se decía que no tenía muy buenas condiciones porque había mucha humedad y los granos se estropeaban y bueno pues las bóvedas en el estado actual que tienen bueno pues si se cierran a finales del siglo XVII es una actitud de la Transmiera Gregorio Díaz de Palacios el que hace este cierre ¿qué más edificios notables había? pues los conventos había dos conventos masculinos y dos conventos femeninos convento masculino el de los franciscanos que no queda de él prácticamente nada la zona del clausto es lo que es el actual conservatorio la iglesia estaba en la plaza del periodista Antonio Andújar y la parte que hablamos de la veleta es por una veleta que tenían los freles en el extremo ahí de la tapia del convento la comunidad de Agustinos tenía su convento lo que era es la audiencia que tampoco pues ha desaparecido y tampoco queda nada pero eran los templos importantes donde se mandaban enterrar muchos de los notables tenían sus capillas y sus enterramientos con sus retablos y demás todo esto ha desaparecido como convento femenino tenemos el de las franciscanas que es el actual sede de instituciones alacetenses que ustedes conocen este sería lo ven ustedes ahí en claustro y el de las justinianas que era de la concepción y que estaba en la zona de Alto Zano más o menos está el edificio de la unión y el Fénix actual también había bastantes ermitas nos quedan constancia en la documentación aunque no existe ninguna ya en la actualidad había una de la Santa Cruz donde había una reliquia del lignum crucis de la Cruz de Cristo la ermita Nuestra Señora del Rosario en el camino al Salobral que marca todavía la actual calle del Rosario el trayecto y la ermita de la Concepción de la Cuesta que se funda en torno a 1560 por la compañía perdón por la cofradía de la Concepción y de Santana y que es el germen de la actual parroquia de la Inmaculada que tenemos se intentó poner un convento de franciscanos descalzos pero las demás comunidades se opusieron y hasta 1772 no es cuando vienen los franciscanos al convento de los llanos y ahí hacen unas escrituras con los regidores cuando se asientan en él y había también casas principales de familias notables de las que no nos ha quedado nada los carrascos tenían una casa muy importante en la parte de lo que es el altozano tenían otra casa en la cuesta esta portada de los picos que ahora está puesta en lo que es la posada del Rosario no corresponde ahí era de una casa que estaba en la calle Gaona y que también estaba posiblemente ligada a la familia carrasco de todo esto pues por desgracia no nos queda prácticamente nada y para terminar yo quisiera que hiciéramos un poco de repaso sobre las personas y para ver las personas no tanto por ellas sino por lo que nos dicen un poco de lo que sería la forma de vivir por una parte digamos de los potentados entre comillas los notables y por otra de los marginados porque entre los dos extremos pues podemos ver un poco cómo se desenvolvía la vida de la pobreza esta familia una de las que les voy a hablar es la de los carrascos a las que me he referido ya varias veces porque eran los dueños del oficio de alférez mayor vienen de Chinchilla su origen se está en Chinchilla son dos hermanos en origen no hay más pero bueno Perlo Carrasco el mayor y Miguel de Villanueva Miguel de Villanueva tiene dos hijos que son Perlo Carrasco y Pablo Carrasco y Perlo Carrasco el mayor tiene dos hijas María y Catalina Catalina quizá fuera una hija natural que luego se cría dentro de la familia no está muy claro el caso es que casan los dos hijos de Miguel de Villanueva con las dos hijas de su hermano Perlo Carrasco aquí ya vemos un poco la endogamia que hay entre las familias esto era muy frecuente el matrimonio no se decidía por amor ni por las inclinaciones de los contrayentes sino por las familias pues para mantener las posesiones o para reforzar lazos bueno pues el caso es que Perlo Carrasco que tiene el oficio alférez mayor de 1559 y Pablo Carrasco que gana una hidalguía se la compra al rey por 5.000 ducados en 1773 por los servicios también que le ha hecho durante la guerra de Granada y de las guerras de las comunidades como digo se convierte en hidalgo el otro hermano no y se casan con sus primas hermanos bueno pues resulta que Perlo y doña María Carrasco no tienen descendencia esto pasa en aproximadamente un 12% de las familias de regidores que yo he podido controlar una buena parte no consiguen tener descendencia o los que tienen algún hijo hasta un 23% no sobreviven los hijos a los padres fíjense por ejemplo el caso de Pablo y doña Catarina Carrasco la otra pareja que tienen 11 hijos ni más ni menos y solamente los tres que ven ahí en color rojo son los que llegan a adultos por tanto pues ahí vemos un poco la mortalidad infantil tan importante que había en la época incluso entre familias digamos de potentados cuyas condiciones de vida pues serían un poco más lujosas digamos o mejor alimentación aunque la salubridad quizá no fuera igual el caso es que la mortalidad infantil era muy importante y fíjense también la costumbre que había cuando moría un niño pues luego se ponía el mismo nombre a otros por ejemplo aquí hay tres Perlos de los cuales ninguno sobrevivió porque este Perlo que se bautizó en 1577 al año siguiente ya bautizan a otro hermano con el mismo nombre señal de que el primero había fallecido para la época de los tres que viven María la casan con un hidalgo de la jineta Juan es el que va a tener el oficio de alférez mayor de su tío que va ligado a un mayorazgo ven que él nace en 1571 y como digo es el que es el dueño de la vida municipal durante la primera mitad del siglo XVII prácticamente tiene un mayorazgo tiene oficio de alférez mayor lo desempeña ininterrumpidamente en toda su vida consigue poder nombrar un teniente en el que pone uno de sus sobrinos acumula varios regimientos que los pone en ejercicio con otros amigos o parientes suyos es muy cercano a varios corregidores hace teniente de corregidor hace incluso alcalde de ordinario saca un privilegio para poder ser alcalde ordinario es familiar del santo oficio con lo cual bueno pues el respeto que eso suponía y consigue en 1615 comprarle al rey un privilegio de villasgo para su heredamiento de Pozo Rubio que era una pequeña aldea pero con esto él consigue llamarse señor de vasallos aunque los vasallos fueran pues los pocos que vivirían allí haciendo pues las labores del campo esto también detrás de este término del término de Albacete pero bueno y la última hermana que sobrevivió doña María Magdalena cuando nace su padre ya es Hidalgo y por eso ya en las escrituras ya aparece como doña María aunque es una niña la confirma el obispo que viene de Cartagena cuando tiene menos de tres años y ya se anota como que es doña María Magdalena a la que confirma el obispo con tres años se casa con un caballero que es del hábito de Calatrava es un 24 el 24 es un regidor de Córdoba tiene dos hijos el mayor muere pronto se le entierran el convento de San Agustín y el segundo don Luis Páez es el sobrino que va a apoyar o que va a estar muy en relación con su tío don Juan Carrasco se casa con una dama de Córdoba y bueno pues la familia como digo va haciendo pues un poco todo lo que sería el dominio de la vida municipal don Juan Carrasco también se casa y se casa primero con una mujer que es de la familia de los Bazanes recuerdan ustedes a don Álvaro de Bazán el marquer de Santa Cruz que tiene su museo de la Marina ahora en viso del marqués parece un poco extraño verlo ahí en pleno corazón del interior pero don Álvaro de Bazán dice que él nunca conoció la derrota fue un gran almirante en tiempos de Felipe II fue en parte de la batalla de Lepanto estuvo en la conquista de Lisboa Portugal iba a comandar la armada invencible la muerte se lo llevó antes el caso es que era pues un obre de primer orden y con una familiar de este Álvaro de Bazán se casa primero don Juan Carrasco esto quiere decir que tenían relaciones digamos de alto nivel y a nivel de la corte de este matrimonio parece que no quedan hijos ella muere antes de 1611 aunque es ir dándose con la familia hay noticias de que aloja alguna tía de esta mujer una vez fallecida ella la aloja en su casa y demás el caso es que cuando él ya está viudo hace cerca de 1628 cuando él tiene ya entonces 57 años que para la edad era una edad para la época una edad bastante elevada se casa con doña Arianda de Oca que es hija de uno de los corregidores que he mencionado don Diego de Oca que ha sido corregidor aquí en dos periodos que además tenía un hermano don Álvaro de Oca que era miembro del Consejo de Órdenes que tenía muchos cargos que fue incluso regente del Consejo de Navarra con lo cual entronca con una familia también bien relacionada y con buenos oficios en la corte y además recibe 4.000 locados de dote aunque parece que luego no el pago no fue de estado pero sobre todo lo que gana fundamentalmente es que con ella empieza a tener hijos y tiene 6 hijos entre ellos suponemos que el ansiado varón que nació en 1634 todo parecía ir muy bien pero a veces el destino tiene unas bromas un poco curiosas porque en 1637 en un verano en un mes de agosto fallecen con poco tiempo de diferencia don Juan Carrasco que era mayor tendría 36 años y pocos días después su sobrino don Luis Paez yo pienso que debía haber algún tipo de enfermedad epidémica porque si no no es normal tampoco que fallezcan con tan pocos días de diferencia sin que sea por accidente sino por enfermedad dos personas y también en esta época falleció el alguacil mayor que también era joven bueno quizá fuera algún epidémico el caso es que murieron de manera imprevista estos dos don Luis por cierto se quiso enterrar en el convento de San Agustín y mandó que fuera cerca de la pila del agua bendita y que no se pusiera en su tumba ninguna ostentación aunque su mujer luego que fue la que hizo el testamento por él porque estaba muy enfermo dice que le mandó enterrar con el hábito de la orden de Santiago le era caballero con su espada y su garra pero sin ostentación bueno el caso es que la viuda de don Juan doña Baguiana que hemos visto antes muy joven se queda con unos niños muy pequeños el único varón tiene apenas tres años y se queda en una situación económica muy mala porque aunque son muy poderosos han invertido mucho dinero tienen muchos bienes que son de mayorazgo que se pueden digamos usufructuar pero que no se pueden enajerar no se pueden vender y lo que se le queda es una deuda de 200.000 reales muy pocos viernes libres y niños por criar y sin saber qué va a pasar pues esta mujer tuvo el coraje de sacar adelante a la familia empezó a vender oficios de los que había o encabezarlos en otras personas en un mercader Roque Cornejo le da uno de los oficios a cambio de un pago que él le hace vende escravos que tenía y el oficio de Alferes Mayor lo pone en cabeza de su hermano don Alonso de Oca que también era un gran caballero pero que aquí no estaba en Albacete con lo cual hay una quiebra en el poderío de la familia de sus alferes mayores porque pues el que lo ejercía no estaba aquí en Albacete cría a los hijos el hijo lo coloca de paje en la corte de Felipe IV le hace también tomar un hábito de la orden de Santiago y en el 1551 cuando tiene apenas 17 años ya coge el oficio de Alferes Mayor y va a ser el que va a ejercerlo durante la segunda mitad del siglo XVII estos son los antecedentes de luego la familia que al final acaba siendo la del marquer de Molins que para todos ustedes resultará muy conocido pues estos son sus antepasados las hijas que sobreviven que solamente son dos son tres pues una no se casa pero las otras dos se casan también con hidalgos de buen nivel de otras poblaciones y doña Brianda consigue pues sacar a la familia ella muere en 1168 se manda a enterrar en la sepultura de Comercio San Francisco donde estaba enterrado don Juan Carrasco y es curioso porque ella aunque además deja muchas deudas pero encarga un entierro ya no como el que se le hace a los pobres que mueren en el hospital no sé si es por un sentimiento de humildad o por un sentimiento de ganar el cielo con esa humildad y indica que sea un entierro de pobre vestido su cuerpo con el hábito de San Francisco bueno muy brevemente ya porque el tiempo lo vamos consumiendo otra familia la de los sedeños de mesa y los Rola aquí lo que quisiera sobre todo destacar muy brevemente es como en esta familia pues hay una una persona doña Isabel de Espinosa de Alarcón hija de de un regidor que se casa con su primo hermano por cierto aquí también vemos un poco la diferencia de apellidos fíjense que la Abel de Espinosa que es el padre tiene un hijo que se llama la Abel de Espinosa que se llama Francisco Sedeño de Mesa los apellidos no siguen la regla como ahora el de los padres sino que se ponían el apellido que puede ser el del padre el de la madre o el de un pariente al que querían homenajear con lo cual bueno pues los apellidos es un auténtico maremano y es muy difícil seguir los parentescos si no hay escrituras que lo el caso es que vengo a decir que doña Isabel de Espinosa se casa muy joven con su primo hermano don Juan Sedeño de Mesa y el primer parto lo tiene con poco más de 16 años con este primer marido tiene 6 hijos como ven en un espacio de 10 años 6 hijos bautizados porque lo que trae quizá más abortos muere el primer marido y muy rápidamente se casa con otro hidalgo don Jerónimo Rola que viene de la zona de Valencia y tiene de nuevo muchos más hijos el último lo tiene con más de 42 años no importa tanto el caso como el hecho de ver la estrategia de fecundidad expansiva como intentar tener todos los hijos posibles porque luego a la edad adulta llegaban pocos y solamente por ver un poco el destino de los hombres y de las mujeres y de las familias notables vamos a comparar a dos hijos del primer matrimonio el primer matrimonio uno de los hijos Alonso Manuel Sedeño pues hereda los oficios del padre como la madre se vuelve a casar pierde la tutela y la tutela se hace su abuela paterna enseguida lo meten a hacer oficios del consejo con 17 años que era ilegal todavía y el primer año lo rechazan porque no tenía ni la mayoría de edad que era 25 debía ser un hombre pues un poco arrebatado de él sabemos que tuvo un perito por estupro no fue el único había en esta época bastantes peritos por estupro por palabras de casamiento no cumplidas y al revés de lo que dice la literatura de los duelos de capa y espada de los allegados que matan al galán no, no aquí no hay nada de esto aquí lo que es una denuncia denuncia y recurso a la justicia la estuprada era doña Francisca de Castañeda que no era noble pero era de una familia que tenía aquí mucho raigambre y bueno pues le denuncian a este y al final de un proceso le ponen una multa de 2.500 ducados y dos añores de estierro que no los llega a cumplir quizá porque bueno pues le perdonan quizá por a cambio de alguna contribución monetaria la mujer ya se han ido a Chinchilla junto con la familia se casa allí con otro con Joseph Pérez y bueno pues el asunto se soluciona con la multa y un pequeño destierro esto no le impide seguir su carrera de oficios y se casa pocos años después él con la nobre doña Catalina Manrique de Andrada con la que tiene varios hijos hace una carrera de administración municipal y cuando llega a los años 40 y le quieren llevar al ejército para acompañar al rey y tal es uno de los que se excusa diciendo que en ese momento ya es viudo que tiene cuatro hijos pequeños y que él no puede ir luego ya se va a Toledo y sale un poco de nuestro ámbito su hermana doña María Sedeño pues tiene una vida completamente distinta como vemos se quedan huérfanos de padres muy jóvenes la madre se casa ella vivía al principio con el segundo marido de la madre pero bueno pues por una razón o por otra enseguida entra como novicia en el convento franciscano de la encarnación en el que es ahora la sede del Instituto de Estudios de las Represias en el año 112 cuando tiene 16 años hay una escritura de profesión en la que su palastro don Jerónimo Rolet su madre pues la llevan al convento la comunidad la acepta y establece la escritura del primer año de noviciado para que dan 20 ducados y los van a negar de trigo al convento al cabo de un año está la escritura ya de profesión para que llevar una dote para ser monja digamos de primera categoría la dote eran 800 ducados a cambio de darle su palastro y su madre esta cantidad ella tiene que renunciar a la herencia que le corresponda y la madre le da una renta de 20 ducados cada año pues para que lo pase mejor en el convento con la condición de que cuando la madre muera la renta será de 40 ducados bueno pues puede parecer un poco duro pero seguramente en comparación con el matrimonio los azares de los partos y demás pues podría ser una vida bastante cómoda además como curiosidad las monjas de este convento casi todas firman las escrituras cuando hacen una escritura de arriendo o de lo que sea con su nombre ella firma María Soror en latín con lo cual quizá pues el nivel de cultural en esta comunidad de mujeres en las que a menos había muchas hijas de regidores pues posiblemente era elevado y quizá no fuera tan mala vida bueno y frente a esto ya para terminar porque el tiempo nos está pasando mucho ¿cómo vivía la población marginada? había varios grupos de población marginada uno de ellos eran los moriscos los moriscos hemos comentado que vienen aquí en Albacete deportados cuando la población de Saltujarras en 1568 una de las medidas que se toman es sacar de la zona a muchos moriscos que la verdad es que algunos eran moriscos de paz es decir que ni siquiera habían participado en la rebelión pero les sacan de la zona donde estaban y les llevan eso es el año 1570 en pleno mes de noviembre les traen subiendo los pasos de la sierra vienen a la meseta y aquí en Albacete parece que se asientan 300 en el año 1570 para un concejo que entonces era pequeño pues la verdad es que es un contingente de población notable siguen llegando más moriscos no todos se quedan aquí otros se van siguen su camino hacia la meseta y para 1586 parece que se quedaban aquí unos 490 sigue siendo un contingente importante para lo que es la población de la milla ¿cómo vivían estas personas? bueno durante el camino hay testimonios pues de que muchos algunos dicen que un 20% otros limitan más hubo mucha mortalidad sobre todo de personas mayores de mujeres y de niños pero cuando llegan aquí pues son una gente bastante productiva que tenía costumbre de poner en regadío los terrenos hacen huertas se dedican mucho también al cultivo de moreras y a la crianza de gusanos de seda con lo cual bueno pues son bastante industriosos aunque en general el grupo se mantiene como un grupo bastante pobre es un grupo que está cohesionado entre sí y hay una cierta discriminación hacia ellos porque sabemos por ejemplo que les asignan la iglesia del hospital de San Julián que estaba enfrente del actual catedral de San Juan del parroquial para que oigan ellos mismos ellos desde luego son cristianos son cristianos nuevos pero son cristianos les asignan la iglesia del hospital de San Julián para que oigan ellos mismos y al cabo de más de 30 años de estar en Albacete aún le dicen los documentos granadinos todavía le siguen considerando como unos extranjeros sabemos que comen pan de cebada que era el pan reservado a los más pobres con lo cual podemos pensar que el nivel no era muy bueno sí que hay algunos como por ejemplo la familia de Alascar que tuvieron un notable nivel de riqueza de entre los Alascar de igual de Alascar por ejemplo pues fue arrenador de rentas del consejo fue estanquero de la pimienta prestó incluso fue fiador de otros en fin que consiguió un cierto nivel cuando están un poco asentados en el año 1709 se decide la expulsión de los moriscos ya son tiempos de Felipe III y tienen que salir algunos salen tienen que vender sus huertas también se benefician de ello algunos de los regidores algunos notables de aquí que compran a precios reducidos otros intentan quedarse y algunos pues intentan hacer ahí escrituras como de que ellos son cristianos viejos y que no tienen nada que ver con el grupo de moriscos algunos se quedan algunos herreras se quedan el caso es que también afecta a nuestra población el hecho de que por aquí pasan comitivas de moriscos que van expulsados y que van a embarcar en los puertos de Levante en Cartagena y cuando pasan por aquí hay que darles ayudas porque vienen algunos pues muy mal hay que darles algo de comer hay que contribuir con guardias para que puedan seguir su camino tenemos algunas noticias sobre gitanos las noticias que tenemos se relacionan más con sus habilidades artísticas porque aparecen gitanos que aparecen haciendo danzas en celebraciones y en procesiones en 1925 vienen aquí a Albacete unos gitanos a vecindarse unos gitanos herreros y comerciantes que Felipe IV les había dado un privilegio para que se vecindaran donde quisieran porque cuando estuvo en Sevilla le hicieron ahí unas danzas y tanto le gustó su arte que les dio su privilegio de poder vecindarse donde quisieran y se vinieron a Albacete en 1625 no faltaba un grupo de población de mendigos pensemos en la crisis económica tan importante mucha gente se había quedado sin nada de lo que subsistir y en esto pues tenemos que decir que aquí el consejo fue bastante duro no tuvo compasión en 1649 se ordena por ejemplo que expulsen expulsar de la villa a todas aquellas familias incluso que no tuvieran trabajo incluso con pena de 200 azotes y 10 años de estierro es decir unas penas muy duras y las mujeres algunas quizás porque se dedican a la prostitución al no tener los recursos que las expulsaran aunque hicieran más de 6 años que estaban en la villa todo el que no pudiera demostrar que tenía una fuente de mantenimiento expulsión con unas penas muy duras una cosa terrible y no faltan esclavos también es un poco chocante a lo mejor para nuestra mentalidad y por aquí estamos un poco alejados de los circuitos de comercio de esclavos pero aquí no faltaron esclavos éramos una distinción social ahora nos resulta una práctica repugnante pero aquí tenían esclavos muchos pudientes era alguna manera pues de distinguirse ¿no? la mayoría de esclavos se dedicaban pues al servicio doméstico algunos trabajaban en el campo pero la mayoría se dedicaban a acompañar a las familias algunos llegaban a tener cierto apego ahí tenemos alguna escritura de algún dueño que en su testamento les libera pues por lo bien que se ha portado con él a lo largo de su vida ¿no? algunos sabemos que eran africanos otros le dicen que eran de color membrillo y algunos blancos muchos dicen habidos de buena guerra no sabemos de qué guerra si de alguna incursión en la zona del maré pero bueno el caso es que los había estaban marcados algunos de ellos con M's y con S's algunos fueron rebeldes algunos se escaparon pero en general parecen haber estado integrados en la familia incluso encontraron muchas escrituras de bautismos bautismos de adultos que se bautizan en la fe católica y que les hacen de padrinos potentados la mujer y el hijo del corregidor de don Diego por ejemplo fueron los padrinos de bautismo de una escrava que se llamaba Aja y que tomó el nombre de María era una manera yo creo también un poco pues de hacer ver esa labor de caridad o de integrar en la sociedad y no faltaba el bautizo de hijos nacidos de esclavas sin parle conocido esto era frecuente y a menudo también se vendía a las madres con los hijos o a los hijos solo que desde luego pues era una práctica terrible pero que en la época estaba bien instaurada e incluso clérigos tenían esclavos y comerciaban con ellos sin varios problemas me hubiera gustado hablarles de mil cosas más de sanidad de educación de cómo era la mentalidad de cómo se vestía la gente de cómo eran las casas de los testamentos de los ritos en la muerte pero creo que ya me he pasado mucho de tiempo con lo cual pues me queda darles las gracias y espero que en otras ocasiones podamos hablar más y si quieren hacer alguna pregunta pues yo estaría encantada muchas gracias por su atención gracias